¿No me podía quedar con los brazos cruzados, Valeria? Te agradezco mucho tu preocupación, pero es mejor que te mantengas al margen. Francisco, no quiero que Pablo y tú lleguen a los cortes, por favor, y mucho menos. Un momentito, ¿yo también sé golpear? ¿O tú crees que eres la única o qué? Él va a terminar por hartarse, ya verás. Espero. A mí lo único que me preocupa es Belinda. Él no sabe de su existencia. No quiero que la conozca, y mucho menos que sepa que es su hija. Valeria, Beto me dijo algo que me preocupa y mucho. Si Beto sigue insistiendo, ahí sí vamos a tener problemas. Beto está desesperado, él no inventaría nada en estos momentos. Belinda está esperando un hijo de Alex, y van a casarse. Y que Beto se deje de sembrar cizaña, ¿por qué no respondió? Beto dice que el hijo es de él y no de Alex. ¿Y si fuera verdad, qué? Valeria, Beto me dijo algo que me preocupa y mucho. Si Beto sigue insistiendo, ahí sí vamos a tener problemas. Beto está desesperado, él no inventaría nada en estos momentos. Belinda está esperando un hijo de Alex, y van a casarse. Y que Beto se deje de sembrar cizaña, ¿por qué no respondió? Beto dice que el hijo es de él y no de Alex. ¿Y si fuera verdad, qué? No, Francisco. Por supuesto que no. ¿Por qué no le concedes el beneficio de la duda? Que pierdes, Valeria. Yo sé, yo sé que Beto siempre ha sido un constante dolor de cabeza. Pero él no inventaría algo así. Mira, si está obsesionado con Belinda, y Belinda no le ha hecho caso, y está tomando la pasitud. No es así, no es así. Si fuera por Beto, él se olvidaría de ella para siempre. ¿Eso dice él? ¿Quién sabe? Muy bien, ¿entonces qué hacemos? ¿Nos olvidamos del asunto? Valeria, si ese hijo, de Belinda y de Beto, a mí me gustaría saberlo. La única manera de acabar con esto, y buscar una solución de una vez por todas, es confrontándonos. Ver qué dicen están cara a cara. ¿Te parece muy bien? Está bien. Hoy mis sueños. No lo puedo creer, es que ¿cómo eres capaz de calumniarme de esa manera? Tú, Valeria, ¿sabes lo humillante que es para mí que me hayas traído aquí, que me expoques, porque además estás dudando de mi palabra? Belinda, por supuesto que no. Pero es que ¿cómo puedes ser tan hipócrita, eh? ¿Por qué no les cuentas cómo nos conocimos ese día en la piscina del hotel, y la pasión vivimos en el día? Beto, Beto, por favor. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no les cuentas que lo hicimos en el baño del hotel, y que entró Daniela con una amiga, y tú y yo nos quedamos bien calladitos? ¿O la noche que lo hicimos en tu carro, aquí entre los viñedos? ¿Qué? ¡Cuéntale! Pero es que tú estás loco, ¿qué te pasa? Tengo que decir de cuando nos metemos en mi cuarto, en esta casa, el día de la fiesta. ¡Ya cállate, Roberto! ¡Cállate, porque eso no es verdad, son unas viles mentiras. Valeria, te lo juro. Te lo juro por lo más sagrado. Que me castigue la Virgenita si yo no estoy diciendo la verdad. Es ella la que está mintiendo, yo estoy diciendo la verdad. A mí nada más hasta dónde te han llevado las drogas, Beto. Seguramente todo es producto de tu imaginación, lo alucinaste. Ahora sí resulta que me sales con que me estoy drogando, ¿no? Es lo único que me faltaba, Belinda. Francisco, Belinda ya me había dicho que... ¿Qué, qué, 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 qué? Beto, si has vuelto a caer en las drogas. ¡Por supuesto que no! ¡Por supuesto que sí! ¡Por supuesto que no! ¡Sí! Francisco, una vez Roberto me apreció un marihuana. Pero obviamente le dije que no quería porque nunca le he probado, ni siquiera sé lo que es. Beto, si me llevo a enterar que volviste a... ¿Saben qué? ¡Váyanse todos al diablo! Ya no sé ni para qué me preocupo. Si el hijo que estás esperando es mío, ¿sabes qué? Me vale. Allá le existen estúpido de caer en tu juego. Con mí pueden hacer, decir y pensar lo que se les dé su regalada gana. Tienes toda la razón del mundo de estar enojado conmigo, Francisco. No debí decir nada, Beto. Pero creí que era la única manera de impedir que... ...sigiera teniendo pleitos con Paula. Javier, por favor. Se la pasa molestándola sin motivo alguno. Ay, entonces no soy la única a la que se la pasa fastidiando. Creo que es mejor que nos vayamos. Perdónalo por el mal momento que tuviste que pasar. No te preocupes, Francisco. Y bueno, también discúlpame, pero no me pueda quedar callada. No, tú discúlpanos. Yo me voy a encargar de ponerle cintura, Beto. Valeria, ¿por qué no me dijiste nada de las drogas? Francisco, ¿me acabo de enterar? Creo que lo que más nos conviene para evitar los problemas y dadas las prisas... ...es contratar a una persona especialista en bodas. No lo sé, doña Sorayda. ¿No cree usted que la boda se volvería impersonal? No, no, lo más mínimo. Esa gente sabe muy bien lo que hace. Si queremos que las cosas estén listas y a tiempo... Está bien, está bien, como usted quiera. ¿Conoce a alguien? Sí, se llama Dalia. Hoy mismo puedo contactarla, si le parece. Sí, claro. Bueno, perfecto. Yo creo que es lo mejor por todos los lados que usted le vea. Valeria, para mí es muy difícil hacer tratos con usted. Marcia es mi mejor amiga. No estoy de acuerdo para nada con lo que usted está haciendo con ella. Entiendo que es difícil creer que una mujer como Marcia se haya enamorado de don Gustavo. Pero tampoco es imposible. Mejor cambiemos de tema, doña Sorayda. Nunca nos pondríamos de acuerdo. Si usted cree en Marcia ciegamente, no es problema mío. Bueno, yo le he tomado mucho cariño a Marcia y por eso es que... En el pecado va a llevar la penitencia. Que usted la quiera y que yo le parezca abominable, me importa un reverendo comino. Los que se van a casar son Melinda y Alex. No Zed y yo. Una mujer como usted nunca podría ser mi amiga. Ni aunque lo intentara. Así que... Que la aproveche, Marcia. Se la dejo envuelta para regalo, con lacito y todo. Ah, hable con esa señora que me mencionó para que organice la boda. Y cuando lo considere prudente, la vemos para ultimar detalles. Que tenga un buen día, doña Sorayda. Queda usted en su casa. Me digas que otra vez son de Pablo. Ay, pues no sé, no he leído la tarjeta. A ver, sí, pues sí son de él. Nanita, tira esas cosas para mí, por favor. Bueno, hija, como quieras. Pero bueno. ¿Qué le pasa a Pablo? Por lo que sabe, necesita que vaya a amenazarlo para que me deje tranquila. No, pero ni se te ocurra. La única que puede ponerle un alto soy yo. Bueno, hija, eso sí. Habla con él, pero sin alterarte. Con gritos y pleitos siempre se consigue menos. Sé más inteligente. Pídele de buena manera que se olvide de ti. Yo estaba como enloquecido. Ahora entiendo por qué asusta tanto a Belinda. ¿Y estás segura de que no está diciendo la verdad? Sí, Nana, completamente. Si yo estuviera en tu lugar, Valeria, yo no confiaría tanto en Belinda. Lo negó todo delante de él. Y estaba tan afectada. Para Belinda no es nada difícil jugar a la mosquita muerta. Confío en ella, Nana. Y te suplico que hagas lo mismo. A ver en qué termina todo lo de la boda. Para colmo de males, casi me agarro cachetadas con doña Zoraida. Sí. Y ya me puse muy en claro que me detesta porque es íntima de Marcia. Bueno, pues claro, las dos están cortadas por la misma tijera. Lo que le hace falta a ese infeliz es un buen escarmiento. Ay, Valeria. Mira, esa mujer es amante de tu papá. ¿De dónde sacas esas cosas? Es la verdad. Doña Zoraida viene muy seguido a esta casa cuando tú no estás. Y se encierra con don Chema en el despacho. Ya te podrás imaginar para ti. ¿En serio? Te lo juro por esta. Mira. Te suplico que no vayas a repetirlo, por favor, porque don Chema me cortaría la lengua. Pero bueno, si te lo descubres por tu cuenta, bueno, pues ni modo, ¿verdad? ¿Desde cuándo se entiende? Desde hace mucho. Ay, nanita, ¿por qué no me habías contado nada? Por discreta que soy. Nací en los Estados Unidos y soy ciudadana. Tengo amigos que son indocumentados. Y veo lo mucho que tienen que sufrir por cosas así, Valeria. Te entiendo, Margarita. A mí también me pasa lo mismo. Siempre he tratado de ayudarlos. Claro, en la medida de mis posibilidades. Pero aún falta mucho por hacer. Se trata que todos pongamos nuestro granito de arena. Tienes toda la razón. Es una obligación de vida. Dios ha puesto un ángel en nuestro camino. Y ella, con su dulzura y su candidez, está logrando lo que muchos otros no han podido. Ustedes saben que siempre he estado con ustedes. Ahora quiero que todos estemos con Margarita. Ella quiere reunir un millón de firmas para enviar su carta al presidente. Así que les pido, por favor, firmen su carta, corran la voz, para que mañana vuelva a pasar lo mismo. Y mucha gente diga, presente. Los amigos de Margarita son los míos también. Y los míos son los suyos. Y nuestros amigos son todos los que están en este país luchando por tener una vida mejor. Y colaborando para que sea un país más grande. Son gente buena y honrada. Y no es justo que los traten como criminales. Aunque esté más tranquila, sigo pensando lo mismo. El pasado ya no existe. Nunca por ningún motivo podría volver a fijarme en ti. Te quiero, Valeria. Te quiero más que nada en el mundo. No consigo mi vida sin ti. ¿Por qué te entró tan de repente esa obsesión por recuperar lo que dejaste tirado hace tanto tiempo? La obsesión siempre la tuve. Desde el mismo momento en que me fui. Lo que no se dio por un motivo o por otro fue el poder volver. Es un pretexto demasiado tonto. Como para que alguien lo pueda creer. De cualquier manera el resultado sigue siendo el mismo. Entre tú y yo no va a volver a haber nada. Pablo. Estoy muy enamorada de Francisco. Y soy muy feliz a su lado. Valeria. Termina de entenderlo, por favor. Y déjanos tranquilos. Entiendo que estés enojada conmigo y que no quieras perdonarme. Pero te suplico, te imploro que me des otra oportunidad. Valeria, la vida sin ti para mí no tiene ningún sentido. Créeme. Pablo. Vas a encontrárselo. Es lo que hiciste tú estos años. ¿O no? Lo único que pensaba era en volver. ¿Creeiste que iba a estar esperándote? Por favor, Pablo. Tú eres más inteligente que eso. Valeria, nunca te casaste. Todo pasa por algo. Aún no era el momento para que Francisco llegara a mi vida. Pero llegó. ¿De veras estás tan enamorada de ese hombre? Más de lo que te imaginas. Por fin, luego de años de tristeza y de soledad. Tengo al alcance de mis manos la felicidad que tanto anhelé. Pablo, si en algo me quieres. Déjame disfrutar el momento que estoy viviendo. Y hasta un lado sin causarme problemas. Mira, yo no tengo tiempo para andar enamoridos con nadie. Suficientes problemas. Tengo encima como para andar en esas. Nadie me lo contó, Marcia. Yo lo vi. Lo vi con mis propios ojos. Los dos salieron del mismo cuarto. ¿Y es que ahora te dedicas a espiarme? Bien portadita, mi reina. ¿Por qué iba mi papá a despedirse de ti de esa manera? Si entre ustedes dos no hubiera algo más que una limpia y pura amistad. ¿Sabes qué? Piensa lo que se te dé la gana. Finalmente yo no tengo por qué darte explicaciones de nada. Más bien preocúpate por tu vida, que bien enredada está. Y a los demás déjanos en paz. Te has puesto al descubierto, Marcia. Ya nadie va a creerte el papel de víctima. ¿En el que te has querido instalar? ¿Sabes qué? Por mí puedes decir, hacer, pensar. Si puedes, lo que se te dé la gana. No me afecta. Si una mujer como Marcia pusiera los ojos de mí, ¿quieres saber la verdad? ¿Eh? Yo sí le atoraría. Pero no. Lamentablemente no puedo darle rienda suelta a mis fantasías. Porque soy un hombre viejo y mayor. Veme. Cuidado, papá. Una mujer como Marcia podría ser capaz de hacerte ver... ...tu suerte. Pues sería un arrasajo ver mi suerte con esa chava. Que en tu boca se haga de profeta. Yo veo que estar en los brazos de su hija... ...debe ser muy gozable. Y hablando de eso... ...usted, señorita... ...¿qué andaba haciendo allí? Fui a hablar con Pablo... ...para pedirle que me dejara tranquila. No te estabas siguiendo. Sé lo que estás pensando. Los descubrí a ti a Marcia de... ...por casualidad. Ah, sí, nada más. ¿Y qué te dijo Pablito? Espero que mientras... ...plateaban... ...no se hayan puesto a recordar... ...lejos tiempos, ¿eh? Sería justo para Paquito que no hubieras dobleteando... ...ni chaqueteando. Y no es momento para que te vuelvas a embarazar.